Durante la pandemia, el personal médico hizo una gran labor para salvar a miles de personas, por lo que la empresa Mattel decidió rendirle homenaje a varias doctoras que estuvieron presentes en la lucha contra el coronavirus creando su propia muñeca Barbie. Audrey Zucruz fue una de las doctoras elegidas, ya que trató con pacientes con COVID-19 y unió fuerzas con otros médicos asiático-estadounidenses para luchar contra la discriminación durante la pandemia. Debido a este esfuerzo, su labor fue reconocida y una de las personas que más emocionó por tal acto fue su abuela, quien no pudo evitar llorar al ver a la muñeca de su nieta por primera vez. La doctora Audrey contó que su abuelita, a quien le dice de cariño mamá, tuvo una vida difícil durante su juventud porque tenía problemas económicos, además tuvo que dejar todo en Filipinas para ir a Estados Unidos y darles una vida mejor a sus hijos y nietos. Fue así como la médica expresó que su abuelita la inspiró a alcanzar sus sueños y resaltó que ella la cuidó durante sus estudios sin pedirle nada a cambio. Debido a que la mujer se encontraba en el hospital, no había visto a la muñeca durante la primera exhibición. Sin embargo, después de salir de la clínica, pudo ver a la Barbie doctora inspirada en su nieta.